Hace bastante tiempo que está sin trámite porque hay dos excusaciones de dos jueces del Tribunal Oral que están sin resolver, los tiene que resolver la Cámara Federal de Apelaciones de Casación Penal y bueno, son los jueces Díaz Lacaba y Triputi y están sin resolver, así que el juicio está completamente parado. ¿Qué significa esto? Sobre todo para las damnificadas. Bueno, significa que se retrasa, se sigue retrasando la posibilidad de llegar a un fallo, la posibilidad de deslindar responsabilidades y hechos, a más de 30 años por supuesto que todo esto haya sucedido y significa también la posibilidad de que algunas de las personas que están bien condenadas por el juicio anterior o bien con prisión preventiva por el juicio que hay que hacer, empiecen a salir en libertad porque se cumplen los tiempos. ¿Es llamativo el retraso de esto? No sé si decirte que es llamativo. Yo creo que forma parte de una política de Estado que ya no es la que era, digamos. No hay ninguna duda que hay relaciones políticas entre los distintos poderes del Estado, legales por supuesto, y que una cosa es impulsarlo y otra cosa es no impulsarlo. Y además también la conformación del Consejo de la Magistratura a nivel nacional tiene un impacto sobre este tipo de cosas, sobre la cobertura de las vacantes, tanto de fiscales, defensores y jueces. Y bueno, evidentemente los intereses están puestos en otro lado, ya no están puestos en el avance de los juicios.